Hey muy buenito, aquí Soko comentando, yo os traigo un nuevo video, estamos con más que al automóvil Y bueno, ya tocaba comprar la ruleta del Arctic 50, ya que justamente saqué el video del móvil nuevo Y luego saqué pues el video del evento que creo que era importante Aquí tenéis el Arctic 50, que tiene un efecto super chulo, sale como un cube y no hay cuando se carga alguien Así que está bastante fresco, y nada, vamos a ver que tal el video Ojo Bueno, bueno, vendrá con katana también supongo, ¿no? Es el Arctic OP Para campear, toma Vale, a ver en qué modo lo pruebo, creo que está puesto guerra Entonces puede ser un modo guay para ver la skin en tercera persona y llevar el sniper en guerra El sniper creo que puede ser muy bueno si lo pillo Así que por aquí lo tenemos señores Aquí está Bastante guapo la verdad, el diseño Ahí está, tiene katanita efectivamente, bastante chula La skin de la chica esta, Scarlet con el traje de ninja Bastante OP, bastante OP Y luego también trae una BK57 Sin más, está bien, es como un flaje bastante decente No es la hostia, pero está bien Así que bueno, vamos a darle Estoy grabando, ¿no? No es buena idea tirar las voltas si no estoy grabando Pero bueno, a ver qué sale Perfecto Paracaídas, ya sabéis que a mí siempre me da al final el arma O sea, creo que nunca me la ha dado antes de la última tirada O sea que yo ya sé que voy a tener que tirar todas las voltas Ah, mira el baile Un poco meh, ¿no? Hay mejores, sinceramente Vale, me da tarjeta de visita Y la skin tampoco A veces me ha dado la skin en plan las primeras tiradas de suerte Pero vamos, es que tenéis que tener en cuenta que yo me he comprado Todas las ruletas menos dos Y siempre me suele pasar lo mismo Así que F en el chat, señores Va a tocar dejarse traer los dineros full Hombre, si quiero el arma y la skin Normalmente me toca dejar los dineros a full Vale, aquí está la katana Que me la puedo poner también en el Battle Royale Para que la veáis Venga, que sí Que muy bien Venga, dame la BK ahora Es lo que toca ¡Ojo! Me ha dado la skin Increíble Hombre, si me dices ahora el arma en vez de la BK Que ya te digo yo que no Sería la hostia Porque así me ahorro bastantes puntos Pero va a ser que no A ver ¡Ay, al palo, chicos! ¡Qué pena, eh! No me lo esperaba Vale, pues nada Ahora sí que sí Última tirada A ver qué hace si os trae este Arctic Yo no sé si lo tengo muy subido el Arctic Creo que sí Antes jugaba bastante con él Ahora no tanto Pero creo que tengo subido un poquito el arma También es verdad que hicieron el seteo de niveles Con el parche del armero y tal Y a lo mejor la tengo nivel bajo por eso Está guapo, guapo Vale Vamos a ver qué trae Y como os digo Me gustaría hacerme una clase para el modo de juego de guerra Y jugar con él ahí una partidita para mata-mata A ver qué tal va Además es un arma que en Battle Royale siempre suele ir muy bien, ¿no? Pedida contra reloj Nope Es que han liado todo el texto de todo Creo que lo han corregido ya, no estoy del todo seguro Pero en principio hay guerra Y se puede poner en tercera Así que puede estar bastante bien Y luego aparte de eso Vamos a hacer la clase del sniper, ¿no? Del Arctic A ver qué trae Franco tirador Arctic El legendario Foxfire Vale Asesino corto O sea que es un sniper en plan rápido, ¿no? Lo tengo prácticamente sin subir F en el chat Mira Silenciador monolítico, güey Nada, probablemente tendré que Yo creo que tengo tarjetas suficientes para subirla un poco de nivel Pero bueno Trae también la culata estable Que esta está bien para cuando te disparan Blindadas Que esto es un poco troleada La recarga de fuerza de unirante Esto está muy bien Es más daño Así que se lo voy a dejar Y el granulado Que, bueno, para que la bala vaya más recta Pero en el sniper no suele hacer falta Así que voy a subir un poco de nivel Lo modifico Y a ver qué tal la partidita, gente Pues aquí estamos Estamos en guerra, ¿vale? Para que sea una partida un poquito más dinámica y todo eso Y tenemos un compañero que está con la skin del evento Este es mi equipo Este es el equipo azul Así que le perdonamos, ¿vale? Y yo estoy, por supuesto, con la skin Para que veáis También he puesto la katana Y... Vale, vamos a ir a granja del tiri Creo, ¿no? O granja es su base Granja es su base Pero y si... Nah, podemos llevarse en el lanzamiento Y luego vamos a granja A pegarnos A ver, no es del todo buena idea Evidentemente saltar En su base Porque no te van a dejar lootear Así que venga, para allá Para allá que vamos Vamos a pillar un poco de velocidad ¿Mi compañero va a granja? Ah, que va a granja Venga, pues voy contigo Hasta el final Juntos hasta el final, chavales Por aquí ya va a haber gente que habrá looteado Así que esto va a ser bastante movidito En principio Veamos Voy a caer en esta casa yo Se ha animado el tío Le he marcado granja Y ha dicho Pues voy Esto está looteado ya O no hay puerta aquí No, no Esto está looteado seguro Vamos a pillar rápido Además me viene y viene Las balas de sniper Uy, una M4 legendaria Nice Vale, esta puerta estaba abierta Pero no hay nadie La skin está bastante guapa, eh También os lo digo La skin de Scarlet está muy chula Tengo la original de zombies Pero esta mola un montón A ver la katana Está guay Está guapo Bueno, eh Tenemos blindaje Tenemos armas buenas SPR Hombre, le puedo poner la mira al SPR Luego me lo voy a quitar Es el mismo, ¿no? Lo que llevo yo Eh... Uh, este es mejor Vale Tiene la mira puesta No la pillé, al final la mira Vale, ahí hay un señor Bugueado ¿Es un bot o es un señor Que está ahí todo loco? Vamos a saludarle Jeje Tendrá bastante loot Si es un señor Que se ha looteado todo esto Vale Para mí Primera kill Primera kill de la partida, eh Era un bot loco Primera killarda de la partida Uy Vale, empieza ya a venir gente Cuidado Aquí no abates, ¿no? Sino que matas directamente A ver, por supuesto En cuanto En cuanto pueda Ese es un bot No es un bot, ¿no? Ah, parece que sí No sé No parecía tener skin de bot Pero a lo mejor sí era Eh... En cuanto a esto Tengo que pillar el coche Y nos vamos Al drop El drop de hecho Ha caído ya, ¿no? Vale Todo esto más o menos Está looteado, ¿no? Por... La gente que ha caído aquí Vale, ahí viene el drop Voy a recoger a mi amigo Y vamos a ir a las armas rápido Esto me viene de puta madre Para el Arctic luego Viene la zona ya Así que Espabilamos Coño, tengo aquí un enemigo ¿Por qué no se mueren de ahí atropellándolos? Me no voy a entender Eh... ¿He marcado esto? No, no lo he llegado a marcar Hay que ir al suministro Rápido A ver Es muy probable que haya gente ya Pero bueno Tengo armas buenas para defenderme Y pillo las armas O sea, el Arctic rápido Eh... Vamos Espero que traiga armas Tengo justo uno detrás Pero paso de él Está arriba en el monte Y de momento nadie lo ha pillado Ah, mi compañero ha pillado un helicóptero Qué puto máquina, ¿no? Si me deja alguna adrenalina Estaría de puta madre Hostia Amigo, déjame alguna adrenalina O sea, rata No ha dejado nada O sea, nada Cero Vale Ah, vas a pillar esto Le damos y Venga, va Vamos a probar el sniper A ver, entonces La idea es ir con compañeros Mira, ahí por ejemplo Tengo un enemigo Voy a pillar la colina esta Y desde aquí puedo snipear un poco También hay una caja allá abajo Estaría guay para pillar adrenalinas Como os digo Pero bueno A ver Hostia, como suena, ¿no? No le he cambiado prácticamente nada Al final al sniper, ¿eh? ¿Tiene algo de curas o no? A ver, yo debería tener Adrenalinas no tengo Pero curas normales tengo tampoco A ver, tengo la La esta Pero solo me han quitado 5 de vida No hace falta Hostia, la gente que viene por ahí, tú Tengo demasiado zoom No funcionan unos copes, ¿eh? Este creo que no es un bot, de hecho Creo que es un humano Lo que pasa es que no es un traque Lo estoy disparando Yo no sé, tío Le estoy disparando la espada Y no se gira Normalmente los bots Cuando les disparas o te ven Se giran rápido Vale, probablemente estoy muerto, ¿no? Ay, ay, ay Voy a ponerme esto aquí Que vienen por arriba Muerto Hasta que le pille un poco el rollo Al sniper como tal Vale, muerto Buena Hostia Voy a sacar el... La M4 Esto sin balas Vale, ¿alguno más por ahí? Vale Voy a echar un poco para atrás Porque es que me están comiendo Necesito recargar un poco Vale, por ahí está todo bien, ¿no? Vale, lo bueno es que me he curado Al menos tengo el chaleco del 3 Que me defiende un poco, ¿sabes? Vale, ya está por aquí mi equipo Menos mal Está habiendo vergasos, ¿eh? Es un poco lento el sniper Pero está bien Por aquí no sé si he visto algo ¡Go, go, go! ¿Dónde se pegan? Ah, por ahí Me lo roban ¿En la cabeza mata de uno esto? Si le pego bien, bien en la cabeza Y no está full blindaje Supongo que sí Pero si va en full blindaje No creo Vale, ese le da la cabeza, por ejemplo Estoy intentando apuntar a la cabeza Vale, dos en el cuerpo Uno en la cabeza, supongo Hostia Trickshot Franco truco Hostia, la mira Todo donde se ha ido Tengo demasiado zoom Para meter quicks de cerca Con el Arctic ¡Eh! Toma Pues este le he enganchado bien He hecho un franco truco Toma Ahora de repente soy yo buenísimo Con el sniper ¿Cómo va eso? Lo único que Estoy un poco crítico Voy a por El suministro este Que tendrá jeringuillas Vale, tiene chalecos Pero jeringas no, ¿no? Por lo que estoy viendo Me sirve Voy a ponerme la derilita Yo no tengo la habilidad Tampoco he podido pillar ningún Chip de nivel 2, ¿sabes? De mejora De... Se me hace un poco rara la mira Pero está guapa, en verdad O sea, el diseño está guapo Por eso tampoco le he querido poner Yo siempre llevo esto Con mira por 3 Pero no quería joderla El diseño me refiero Esto no tiene tampoco nada ¿No traen jeringas, tío? Adrenalinas Bueno Ese me lo han robado ¿Puedo tirarme ya la...? Ahí está La curasao Había más por ahí arriba Ah mira, ahí van muchos Uno Ese lo matan Me cuesta mucho apuntar con esta mira Os lo juro, ¿eh? Muerto Tengo mucha sensibilidad Eso sí que es cierto Debería bajarla un poco Sobre todo para cuando están muy lejos Los bots hacen unos movimientos más raros, tío Os lo juro Es como que van para izquierda, derecha Izquierda, derecha Al final te esquivan sin querer los cabrones Ahí en el drop Toma toda la cabeza Vale, estamos pillándole un poquito el rollo a la cabeza ahora Vale, pues ya hemos ganado, ¿no? Ha sido bastante rápido, la verdad Pero me ha gustado el sniper O sea, no lo veo del todo mal Sí que es verdad que yo lo prefiero Porque yo he jugado a muchas públicas Hostia, el compañero se ha hinchado, ¿no? Ha matado 40 Seguro que estaba con un arma en plan buena tryhardeando Y yo con el sniper ahí fallando Pero bueno, ha sido paliza Porque estábamos aquí dos repartiendo un montón Y como os digo Al final el sniper está bien Porque parece que de un tiro en la cabeza Si no va full blindaje mata Lo que pasa que me cuesta O sea, debería bajar mi sensibilidad Y a mí personalmente me gusta más llevarlo Con una mira por tres Para ser más agresivo Con él y todo eso, ya lo sabéis Pero bueno Quería enseñar todo en un mismo vídeo Arma, skin Y también el cuerpo a cuerpo Si me gusta, favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias!